Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 Dice así todos lo encontraron el que no mire para el frente que ahí lo va a encontrar Dice así la palabra porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito más el justo por la fe vivirá esta última frase el justo por la fe vivirá se repite en toda la escritura Cuatro veces y si se repite tantas veces es porque es imprescindible para conocer a Dios El apóstol Pablo toca un tema que vale la pena que lo miremos hoy diga conmigo la vergüenza Diga conmigo la vergüenza Él habla de no avergonzarnos del evangelio y el tema de hoy lleva por título diga conmigo el poder del evangelio No dígalo el poder del evangelio ok si lo veo como muy acartonado dígale que está a su lado Están hablando de que esto es poder maestro dígale así esto es poder Ok Estamos viviendo en una sociedad donde la vergüenza Es un sentimiento que ha cambiado Lo que antes daba vergüenza en la sociedad hoy es motivo de orgullo Lo que antes era un valor digno de reconocimiento por la sociedad Hoy es tenido como un síntoma de atraso de fanatismo de una mente retrógrada A qué se debe este cambio de llamar bueno a lo que era malo y llamar malo a lo que era bueno Es que cuando el ser humano no pudo o no quiso vencer las perversiones internas que llevaba en su alma Lo que trató de hacer al no poder vencerla fue defenderlas Y después de que las defendió dio un paso más allá Intentó legalizarlas y las legalizó Legalizó las perversiones con las que no pudo luchar y ganarlas Después de que las legalizó es decir creó leyes para defender las perversiones Fue más allá dio otro paso y fue tratar de imponérselas a los demás Como si fuera una cualidad digna de admiración Con todo esto la vergüenza dejó de ser vergüenza Y la vergüenza del pecado fue reemplazada por el orgullo Hoy hay orgullo de pecado La gente se siente orgullosa de su pecado De lo que Dios condena Aunque tenga un poder esclavizante y denigrante para el hombre La sociedad defiende y dice que hay un orgullo en pecar Pero escúchame como hijos de Dios tú y yo no podemos avergonzarnos de nuestro Dios Ni de nuestra fe Por supuesto no podemos avergonzarnos del evangelio Aquí hay muchos cristianos relativamente nuevos Pero para los que llevamos tiempo y nos tocó en América Latina Yo recuerdo a los pastores cuando yo era un niño que le decían a la gente Cristiano que carga la Biblia en una bolsa es del diablo Porque en nuestros países bien religiosos Al evangélico, a mi familia por ejemplo le tocó Mi mamá y todos los veían con la Biblia y les tiraban piedra Les rompían los vidrios de la casa Evangélicos, lambeladrillos, chupamedias El que niega la religión niega la madre Así le decían Y le daban piedra Mi mamá siempre nos dice Llegaban de la casa y el recibimiento en el barrio Era que les quebraban los vidrios otra vez Entonces los evangélicos para que no les hicieran nada Metían la Biblia entre una bolsa Porque se avergonzaban del evangelio Yo recuerdo cuando niño Mi mamá me llevaba a matricular a la escuela Y eso para mí era un tormento Porque yo todo flaquito ahí esperando que me matricularan ahí Y la pregunta que nunca podían hacer Y yo me quería morir cuando hacía una pregunta ¿Religión? Y yo esperaba que mi mamá usara una palabra más Menos cruel para un niño como yo Protestante, ni siquiera evangélico decía protestante Yo bajaba apenas Me miraban todo y la gente que estaba al lado Como este bicho raro que Y mi mamá no se quedaba contenta con lo de protestante Y no que decía Quiero que coloquen ahí Que a mi hijo no me le pueden dar clases de religión Porque a él le enseñan en la iglesia Eso significaba que cuando yo llegaba a la escuela Bien chiquitico, todo flaquito Primer día El maestro siempre preguntaba ¡Quijano! Que Quijano es protestante Él está exento de clase de religión No le quiero contar lo que hacían conmigo en el recreo Lo único bueno de eso, ¿sabe qué era? Que los miércoles que tocaba misa Todos iban para misa Y a mí me mandaban para casa Y yo les hacía así Pero el tiempo ha cambiado Hoy ya nadie se avergüenza de ser cristiano No porque tengamos en gran valor el cristianismo Por si no porque los valores del cristianismo se bajaron Casi no hay diferencia entre un cristiano y un no cristiano Satanás está avanzando En el propósito de despreciar todo lo que se relacione con Dios Así lo dice la palabra, así hará el anticristo Va a atacar todo lo que se relacione con Dios Su avance, el avance del diablo es tal en este aspecto Que hoy en nuestra sociedad Ser un cristiano fiel, respetuoso de los principios de Dios Que un pecador depravado Tú y yo no podemos avergonzarnos del evangelio que está en nuestro corazón ¿Alguien diga amén? ¿Es cierto que los postulados del cristianismo pueden ser ridiculizados por el hombre que sabe razones? Es cierto Hay muchas de las cosas que nosotros decimos Que la gente se burla de ellas porque no tiene asidero En una mente medianamente cuerda para esta sociedad Eso es cierto Pero lo que sí te puedo decir es que un hombre con toda la razón Jamás podrá negar el efecto poderoso del evangelio El evangelio es poderoso Hay un ejemplo Dice que hubo un grupo que se fue a predicar Un grupo europeo que se fue A predicar no A tratar de colonizar en África Entonces en un safari Se fueron a África Unos europeos eran franceses exactamente Y se fueron a tratar de ayudar las tribus Enseñándoles a escribir Enseñándoles cosas de este mundo De este mundo occidental Y entonces se fueron Y resulta que mientras estaban haciendo allá todo con las tribus Educándolos y tal Uno de los hombres franceses Vio a uno de los indios Sentado debajo de un árbol Al pie de una olla grande Donde estaban haciendo la comida Él estaba cerca del árbol Y estaba leyendo un libro El francés se acercó Lo vio y le dijo Al indio ¿Qué estás haciendo? Y el indio le dijo Estoy leyendo la Biblia Entonces el francés Por dársela fue de filósofo Y de moderno Le dijo No mira Eso en Europa ya pasó Eso no sirve Nosotros los europeos No valoramos la Biblia Eso es un libro antiguo Eso no tiene ningún valor Y el indio lo miraba así El morocho Entonces la Biblia No tiene ningún valor Hay libros más Más fuertes Que te pueden ayudar a crecer Filosóficamente Y el indio lo miró Miró la olla Que tenía al lado Y le dijo Si no fuera por este libro Usted estaría en esa olla Porque el evangelio Porque el evangelio Tiene poder Yo no sé si la gente Lo entiende No lo entiende Pero tiene poder Diga conmigo Mi evangelio Tiene poder No yo quiero que tú lo digas Diga mi evangelio Tiene poder Cuando Pablo Salió a predicar A él le tocó Enfrentar Filosofías Más que la de ahora Hoy la filosofía Es algo retrógrado Y la gente que piensa Es tenida como gente De atraso En la época de Pablo No en la época de Pablo Estaba de moda Toda la filosofía griega A él le tocó Enfrentar Todo tipo de filosofías Religiones Y muchas formas De pensamiento Cuando el apóstol Pablo Visitó La meca De esa ideología Que era Atenas El lugar clave De la filosofía mundial El sueño de Pablo Pablo era filósofo Entonces el sueño De Pablo Era un día Estar en Atenas Y reunirse En el lugar De más prestigio De la filosofía Del mundo Era el aerópago De Atenas Donde se reunían Filósofos Para poder enseñar Allí enseñó Toda la crema innata De la filosofía Del mundo Enseñó en el aerópago Así que Pablo Dijo algún día Voy a llegar allá Y un día llegó Llegó con el poder Del evangelio Lo llevaron Hasta ese lugar Y cuando llegó allá Le dieron la oportunidad De que hablar un momento Wow Eso ya era una cosa Maravillosa Y lo que hizo El apóstol Pablo Fue hablar De su filosofía Él dijo Que su espíritu Se enardecía Al ver la ciudad Cargada de idolatría Usó sus conocimientos Filosóficos Y les dijo Poéticamente Caminando por vuestras calles Veo que sois altamente Religiosos A tal punto Que tenéis un Dios Para cada necesidad Hay uno Hay un esfinge De un Dios El Dios no conocido Es a ese al que yo Vengo a predicaros Y con pura filosofía ¿Sabe cuál fue la respuesta De todos los atenienses Y de todos los grandes filósofos Que escucharon al apóstol Pablo? Le dijeron Después te oiremos O sea Lo sacaron por un voladero Respeto el concepto De otras personas Pero creo que ese fue El fracaso más estruendoso Del apóstol Pablo ¿Cuál fue la razón De su fracaso? Porque quiso presentar El evangelio Como una filosofía Mayor a la de los griegos Y el evangelio No es una filosofía Es poder de Dios Para salvación Para cambiar al hombre Y no le podemos quitar Ese poder que tiene No me corresponde Enseñarlo hoy Pero si de algo le sirve Mire la historia Después de que salió De Atenas Dice que los hermanos Lo condujeron a Corinto Se fue a Corinto Y sabe cómo se fue Descarriado Dice que no siguió Predicando el apóstol Pablo Se dedicó a temblar A temblar carpa Después de un tiempo Volvió a predicar Los días de reposo Los sábados Y después del tiempo Volvió a retomar La predicación El ministerio Tiempo completo O sea que él quedó Frustrado Después de Atenas Porque si tú crees Que el evangelio Que tienes en tu corazón Lo puedes manejar Con conocimiento humano Te vas a frustrar Este asunto No es de ideología Ni de palabras Ni de llegarle A la gente A la mente Este asunto Es de poder liberador Poder que cambia Poder que hace Lo imposible Ese es el evangelio De Jesús Y sabes que pasó Después de que volvió Al ministerio Y continuó predicando No es de extrañarse No es de extrañarse Que el apóstol Pablo Le escriba A los corintios Y les diga Cuando fui a vosotros No fui con conocimiento humano Sino que me ocupé De una sola cosa De predicar a Cristo Y a este crucificado Entendió la lección Tengamos cuidado No sea que nosotros Esperando que el mundo Nos aplauda Tengamos el mismo espíritu Que cubrió a Pablo En ese momento Tomar el evangelio Y ponerlo bonito Para que la gente Lo reciba Si lo reciben bonito Y sin poder No sirve Podríamos llenar La iglesia De gente que dice Que tremendo Lo que enseñan Si Jesús No ha actuado En poder en sus vidas No ha pasado nada Estamos metiendo gente En una jaula Dedito así Dedito así Diga conmigo El evangelio No se trata De una oferta más Ni de algo distinto Para cautivar A los seres humanos El evangelio De Jesús No es una religión Más Ni es una filosofía Más El evangelio Es la expresión Viva Del poder De Dios Para los hombres El mundo En que vivimos Hoy no es tan Diferente al mundo Que le tocó A Pablo También hoy En esta ciudad Donde hay tanta Multicultura Todo el mundo Cree tener Su propia verdad Su propia filosofía Y entonces Nos miran A nosotros Como una filosofía Más Estos son cristianos Nosotros No somos Una filosofía Somos el poder De Dios Vivimos en un mundo Relativista Y pluralista Todo es relativo Y todo es plural Todo el mundo Cabe Y cuando no dejamos Que alguien quepa Entonces somos anormales Y todo debe ser Relativo Es decir Es relativo Que uno sea bueno Es relativo Que uno sea malo Es relativo Que esto sea así Es relativo Todo es relativo Mientras que la Biblia No es relativa La Biblia es directa Con Dios Se es o no se es Se le cree O no se le cree Lo aceptas O no lo aceptas Caminas con él O caminas contra él No pienses Que yo iba a decir Caminas con él O sin él No es Jesús dijo El que no es conmigo Es contra mí Escúchame Tú tienes que entender Que el Evangelio De Jesús Es poder De Dios Porque si no Estarías predicando Filosofía Y otros filósofos Más tesos Que tú te van a ganar Vamos a analizar Un poquito El poder del Evangelio Diga conmigo Mi Evangelio es poderoso Ustedes saben Que significa La palabra Evangelio No Que significa Buenas nuevas Buenas noticias Vamos a Romanos Ahí donde leíamos Vamos a desbaratar Un poquito Esos dos versículos Para encontrar Siete formas de poder Que se describen En esos dos versículos La primera Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder De Dios Para salvación Diga conmigo El Evangelio Es poder Para salvación Cuando tú llevas Cuando tú vas Cuando tú vas A predicarle A alguien Se está Determinando La salvación O la condenación De ese individuo Un no De esa persona Puede hacer Que se le cierre El cielo Para siempre Y que se vaya Al mismo infierno Cuando se muera Ahora Un sí De esa persona Puede hacer Que el cielo Se le abra Que tenga Vida eterna Y vayas tú A saber Cuánta gente Se puede salvar Por esa persona La gente Que escucha Cuando tú le hablas Pregunto ¿Tú le hablas A alguien? ¿Tú le hablas A alguien? Somos testigos De Jesús Los testigos De Jehová Nosotros somos Testigos De Cristo Ok Diga conmigo Yo soy testigo De Jesús Ahora Un testigo Es alguien Que vio ¿Te han visto Cuando había Un accidente De América Latina Sobre todo? Se chocan Dos carros ¿Qué pasó? Todo el mundo dice Que este venía Que el otro fue ¿Usted vio? No, no Pero ahí me contaron Entonces este no es testigo Diga testigo Es el que vio ¿O no? No, no, no Que ese carro venía ¿Usted a dónde estaba? No, yo venía Por allá en la panadería Pero un amigo me dijo No, tú no es testigo Testigo es el que vio Diga testigo es el que vio Tú estás siendo tocado por Dios El evangelio está efectuando cambios en tu vida Tú tienes que ser testigo Tienes que ir a la calle Hablar a otros Porque o si no Cuando una persona presencia una circunstancia Y no quiere ser testigo de lo que presencia Le cambia el nombre de la ley Y lo llama cómplice ¿O no? Ok, yo vi cuando lo mataron Pero va a decir No, yo no digo nada Entonces este es cómplice Cómplice del asesino Si tú te callas De la verdad que hay en tu corazón Tú eres cómplice De todos los que se van al infierno No, no Así dice la Biblia La Biblia dice Yo les demandaré la sangre Cuando tú sales y llevas el evangelio La palabra que tú predicas Tiene el poder para sacar a alguien Que está facturado para el infierno Y la condonación Tu predicación lo saca del infierno Y lo posiciona en lugares celestiales Mira que poder hay en ti Todos sabemos que Dios no quiere Que uno solo se pierda Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento Pero para cumplir ese propósito divino Dios nos ha dado el evangelio Como un poder que trae salvación Tu vecino puede ser una persona salva Y tal vez se va a condenar Y Dios un día va a decir Usted se condenó A mí nadie me habló Y Dios va a decir ¿Dónde vivía usted? Y cuando den la dirección Va a quedar exactico enseguida de tu casa Vamos a mirar ¿Cuál fue el bombillo que pusimos A que alumbrara por ahí? Y va a preguntar Señor que yo Yo el español poco Y el inglés no lo aprendí Yo quedé casi que hablando por señas Ok Usted tenía el poder de salvación Mejor dicho Usted callado hace más que el vecino hablando Usted no te hubiera tenido que hablar Solo deje que el poder fluya Deje que su conducta Llame la atención de sus vecinos Y deje que Dios le dará el momento Para hacer una oración Si no se la sabe Haga lo que hacen los del evangelio Cambia Que llevan la oración escrita en un papelito I want to pray for you Y ahí comienza Ahí la tienen escrita Y hacen todo mecánico Pero a usted no le importa su mecánica A usted no le importa Es que el otro lo esté haciendo de corazón Porque cuando esa persona dice Si lo acepto Y recibe a Jesús El nombre se lo borran del infierno Y se lo anotan en el libro de la vida Y ese es un regalito Que tú le llevas a Jesús Ese es un premio Que Dios te va a dar a ti Por lo que acabas de hacer Sabe que dice la palabra Que los ángeles desearían Llevar este poder de salvación No lo tienen Los ángeles son mensajeros Ellos no pueden salvar a nadie Ellos solo hacen lo que Dios dice Una ordenanza la cumplen Ellos no pueden salvar a nadie Porque ellos no tienen la experiencia del pecado Ellos no pecan Cuando los ángeles pecaron Los echaron a los pecadores Los otros quedaron en el cielo Ellos no saben Lo que es el arrepentimiento Un ángel no sabe Que puede haber En mirar las piernas De una mujer Ey, ey, estoy hablando Muy maluco Un ángel no sabe El deleite que hay en un chisme Ni en robar Ni en tener plata Ellos no saben eso Entonces como van a predicar Lo que no saben Entonces Dios Encuentra pecadores En el mundo Como tú y como yo Nos salva Y nos equipa Con poder para salir A llevar salvación A ver la gente Que está perdida En el pecado Y decirle Mira el Dios Que me salva A mí Te salva A ti El Dios Que me cambia A mí Te cambia A ti El Dios Que me restaura A mí Te restaura A ti No tienes que decirle Que eres perfecto Porque estarías mintiendo Tienes que decirle Que eres perfecto En Cristo Y que hay un proceso De perfeccionamiento En ti Que Él puede iniciarlo A partir de una oración Vayamos por las calles De esta ciudad Con más Con más violencia espiritual A mí todo el mundo Sabe dónde estoy Por mi carro Pasan por un mall Ahí está el pastor Sí A mí no me interesa mucho Que usted sepa Que yo estoy ahí Pero me interesa Que la gente Que me ve The gospel changes Me gusta Cuando en un semáforo Para Me miran Otra gente me dice ¿Qué es eso? Nos pasó otra cosa En Estados Unidos Vemos con el evangelio Que cambia Con el carro El evangelio cambia Y llegó alguien No me acuerdo Con quién iba Con alguno de ustedes Y una persona Y dice 20 dólares Para la misión Qué bueno Que a uno Lo identifiquen Con un evangelio Que cambia vidas Claro Algunos preferirían Tener en el carro Pintada una vieja Desnuda así Pero no Llevemos el mensaje De Jesús Porque es poder Liberador La gente Que está pasando Por dificultades Puede ser libre ¿Cómo puede ser libre? De condenación Por el evangelio Lo que tú les predicas Diga a la que está A su lado El evangelio Es poder Para salvación Ahora El versículo Sigue diciendo A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también al griego Diga conmigo El evangelio Es poder De salvación Pero escuche Pero escuche lo que dice Para toda persona Raza Y cultura El evangelio No fue creado Para salvar A judíos Que se arrepintieran Y a hispanos Desparchados Que no sabían Qué hacer Con la religión Católica Y decidieron Volverse evangélicos No El evangelio Tiene el poder De llegar A todo tipo De ser humano A toda raza A toda cultura Y eso Tú y yo Tenemos que aprenderlo Y vivirlo Tú tienes que dejar El complejo De pensar Que el evangelio Que llevas dentro Solo sirve Para hispanos Esto salva Todo tipo De personas Porque todas Las personas Que tú ves De cualquier raza De cualquier cultura De cualquier edad De cualquier estrato Social De cualquier estrato Económico De cualquier nivel Cultural Necesita salvación Porque fue hecho Por el mismo Dios que habita En ti Y tiene en su ser Un vacío La necesidad De que Dios Lo restaure Por eso Debes saber Que el poder De tu evangelio No hace distinto De seres humanos Tú no puedes Predicarle Con osadía A una persona Porque le ves La cara de rastrojo Que lleva encima Este es hispano A este le caigo No Todo lo que respira Que alabe a Jehová Si respira el personaje Se puede salvar Puede ser De la raza Que sea Puede ser De la estatura Que sea Puede tener Los ojos Color Green horse Como digo yo Póngamelo El que sea Presidente De la compañía Más grande Al que sea Esto le pega Al que sea Porque esto Lo hizo El que hizo Al ser humano Esto fue una idea De Dios Para salvar A todo ser humano Tú tienes que romper Maranata Con tus complejos Raciales Y culturales Dios no te está Adotando Porque tú Seas un hispano Mejor que otros Para poder salvar Hispanos Dios te ha puesto Su espíritu Para tocar Todo tipo De ser humano Tenemos que romper Con ese esquema Y con esos Complejos raciales Que nos hacen Previsibles Por el diablo Cuando tú Entiendas Que tu jefe Puede ser De la raza Que sea Necesita Jesús Su hogar Necesita salvación Y cuando tú Te enteres Que tú Tienes el poder Para llegarle Entonces Dios Te posicionará Donde tú Debes estar Cuando llevamos El evangelio A alguien No podemos Mirar Esa persona Con la perspectiva Humana Si no Con la perspectiva Divina No es Como lo veo Yo Si no Como lo ve Dios Diga conmigo Como lo ve Dios Cuando tú Ves a alguien Al frente No mires La parte humana Si se lo dijo Dios A Samuel Cuando fue A buscar Rey No mires La apariencia Física Porque Dios No mira Lo que está Afuera Si no el corazón Detrás de un muchacho Con cara de nada Habría un gran Guerrero Capaz de vencer Un gigante Ahora Detrás de los Grandulones Del ejército Israelí Había un montón De cobardes Que no fueron Capaz de pelear Cuando ves Alguien Al frente Piensa Como Dios Piensa Míralo Como Dios Como Dios Lo ve Como lo ve Dios Dios Lo ve Como alguien Que fue creado A imagen Y semejanza De él Cuando tú Tienes a alguien Al frente Ve Tienes que mirarlo Como alguien Que tiene un gran Vacío Y ese vacío Es fruto De vivir Separado De Dios Le puede meter Carros Casas Le puede meter Viajes Le puede meter Fortunas Seguirá siendo Un vacío Ambulante En la vida Cuando tú Tienes al frente Alguien Debes verlo Como Dios Lo ve Alguien Con necesidades Internas Que sólo Dios Se la puede Suplir Sólo Dios Nadie Más Él podrá Encontrar Formas Para distraerlas Pero no Para suplirlas Sólo Dios Hacia el Hombre Feliz Cuando tú Veas Alguien Al frente No Mire Lo que Mire El hombre Míralo Como Dios Lo ve Como Dios Ve a una Persona Lo ve Como alguien Que él Desea Salvarle Para activar Propósitos Eternos Que tiene Con ese Individuo Dígalo Que está A su lado Deje El complejo Dígalo Que está A su lado Deje El complejo Tercero Estamos Bien Dice Pablo Porque en el Evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Diga Conmigo El Evangelio Es poder Para justificar Al pecador El Evangelio Que tú Llevas Dentro Y que le Predicas A alguien Tiene La capacidad De justificar Al más Vil De los Pecadores No hay Un pecado Que Dios No pueda Perdonar Ni hay Un pecador Quien Dios No pueda Rescatar Metas eso En la cabecita Dígalo Así Así Diga Que entre Que entre Diga Que entre Diga No hay Un pecado Que Dios No perdone No Dígalo No hay Un pecado Que Dios No perdone Y diga No hay Un pecador Que no sea Rescatable Por ahí Aparecerán Los evangélicos Que aprenden Más la Biblia Pastor Y el pecado Contra el Espíritu Que es Imperdonable Diga Que está a su lado Despacio Teólogo De esquina Ese pecado No es para Los pecadores Que están en la calle Y no para Los que Conociendo a Dios Y conociendo la ley Quieren pisotear Al Espíritu Y reemplazarlo Es una cosa Muy diferente Eso no opera Para un bebedor Ni para un alcohólico Ni para un suicida Ni para alguien Que tiene su hogar Destruido Eso opera Para evangélicos Rancios Que se apartaron De Dios Hicieron de su Propiamente Dios mismo Diga que está A su lado Todo el mundo Después salvar Es un cuento Que el diablo Ha sacado Que será Que yo pequé Contra el Espíritu Y el Señor Deje la bobada Arrepiente Eche para adelante Si Dios fue capaz De perdonarlo Dice Pablo Cuando usted estaba Perdido en su pecado Como no lo va a ayudar Ahora que Dios Ha invertido Usted cree que Dios Es mal administrador Dios invirtió Demasiado en usted Como para que usted Le pierda No solo se le pierde Un hijo Sino que le pierde La inversión Que por años Ha hecho A Dios Lo que más le conviene Es salvarte A ti Cuando salgas A predicar No te importe La condición Del pecador Míralo Con el amor De Dios Todos sabemos Por la palabra Que Dios Abomina el pecado Como tal Pero porque Dios Abomina el pecado Fue que envió A su hijo Para salvar A los pecadores Para pagar el pecado El poder de Jesús Deshace el poder Del pecado Y soluciona El problema Que el ser humano Tiene Con la justicia De Dios Por medio Del poder Del evangelio Escúchame El más grande Pecador Con solo Hacer una oración Sincera Se le es Perdonado Todo su pecado Eternamente Se lo echan Al fondo De la mar Y nunca El Dios Del cielo Se va a acordar Lo evangélico Si pero Dios Nunca más Se va a acordar El religioso Suele resaltar El pecado De otros ¿Sabe para qué? Para enseñorearse Del pecador Lo ponen grave Y usted que fue Lo que hizo Uy vamos a estar Orando De la bobada Usted es un Evangélico Enfermo Porque una persona Sana espiritualmente Solo puede ver El amor de Dios Sobre un pecador Dios te perdona Dios te va a ayudar No te preocupe Mire que yo fui lo peor Fuiste, fuiste, fuiste Pero puedes empezar Una nueva vida ahora Dios te perdona Dios te restaura Dios olvida Para siempre Y puede hacer Desde una nueva persona Generalmente El religioso Se enfoca En el pecado Del ser humano ¿Sabe para qué? Se lo digo Y se lo repito Para que nunca Se le olvide Para desviar La atención De los pecados Que él lleva adentro Todo el que señala A otros como pecadores Porque está guardando Su atado De maldad Adentro ¿Sabe cómo lo describió Jesús? Él dijo Que ponían tropiezo Para impedir Entrar al estado De justicia Que ellos No han querido Acceder Por mantener Su propio pecado ¿Se lo explico Con plastilina? No dígame Si no, no lo explico Tampoco Quedó muy bonita La foto ¿Se lo explico ¿O qué? Escúcheme Señalamos a otro Este pecador Este lo hace ¿Por qué lo hacemos? Para que la La investigación Se enfoque en el otro Entonces todos Nos enfocamos En el otro Para yo salir Ahora ¿Cuál es mi interés De que ese no sea Justificado? Porque yo no quiero Que él reciba La justicia Que yo no quiero Recibir Porque yo amo Mucho mi pecado Prefiero mi pecado Que la justicia De Dios Entonces para no Sentirme solo En mi maldad Prefiero que a este Lo tienen conmigo Pero no es eso Lo que Dios hace De gente transformada Por el poder Del Espíritu Santo Es más Una persona Transformada Por el Espíritu Santo Hasta cuando falla Sigue siendo misericordioso Y le dice al pecador ¿Sabe qué? Yo estoy cometiendo Un error Usted no lo cometa Camine derecho Con Dios Que no le pase Lo que a mí me pasa Porque sabe Que aunque ha fallado Dios sigue siendo Bueno con esa persona Nosotros somos Un ejército Cargado En nuestras armas De amor Predicamos amor Predicamos perdón Predicamos misericordia Y por ningún motivo Y por ningún motivo Nadie puede asumir En este ministerio La condición De juez De aquellos Que Dios Desea salvar Nadie aquí es juez Empezando por mí Nadie aquí es juez Aquí todos somos Reos de muerte A quienes nos perdonaron Nuestra culpa Y salimos a predicar De ese amor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren dar De ese amor A otros? Un aplauso al Señor En lo que es El verdadero evangelio Ojo con esas No es que yo creo Que este no tiene solución Para usted Para usted Hace No lo salva nadie Nadie como usted Pero el Dios del cielo Si lo salva El Dios del cielo Si lo hace Cuarto El evangelio Diga conmigo Es poder de revelación Así lo dice Del evangelio De la justicia De Dios se revela Diga conmigo Se revela Así que el evangelio Tiene un poder Para revelar ¿Qué va a revelar? Revela primero que todo A Dios como tal El evangelio Que nosotros predicamos Debe llegar al corazón Del ser humano Y por el Espíritu Santo Debe ser convencido De pecado Justicia y juicio Esa es una revelación Eso no es un acto De ilustración Ni de convencimiento humano Donde yo le explico Que tú eres pecador No Es el Espíritu Quien convence A un ser humano Y le dice Tú eres pecador Pero que yo no le hago mal A nadie Igual te vas a ir al infierno Eres pecador Por tu naturaleza Aunque si averiguáramos bien Nos daríamos cuenta Que si eres pecador Pero según Dios Eres pecador Dos Te convence de justicia Es decir Tú tienes una deuda Ante el trono de Dios Si no la pagan Te la van a culpar a ti ¿Y cómo hago para pagarla? Solo hay una forma Jesucristo es la única forma Y tercero Te convence de juicio ¿Cuál es el juicio? Satanás ha sido juzgado El que te llevó A desarrollar ese pecado En tu vida Jesús lo venció Y si tú llegas A aceptar a Cristo Ahora él te da El poder de hollar Serpientes y escorpiones Y toda fuerza El enemigo A ti nada te va a dañar Wow Eso lo hace El Espíritu Santo Diga conmigo Esto es revelación El evangelio Tiene el poder De revelarle al hombre No solo su condición Ante Dios Sino el plan Y el propósito De Dios Con la vida De ese ser humano No hay nada Que haya estancado Más a la iglesia evangélica Que la frase De pseudo De pseudo teólogos Que dijeron Ya no hay revelación Todo está escrito Parece bonita La frase Pero es diabólica Porque si usted me dice Que ya no hay revelación Significa que Dios Ya no se muestra más Y entonces Que significa lo que dice Que las cosas Que ojo no vio Que oído no yo Que no han subido Al corazón del hombre Son las que Dios Tiene preparadas Para los que le aman Claro Dios nunca se va A contradecir De la palabra escrita Nunca lo va a hacer Pero la palabra escrita Revela el evangelio Pero Dios se revela Por su espíritu A sí mismo Hay una revelación Progresiva de Dios Una revelación Que va más allá De la letra escrita Nos revela Por el espíritu Quién es él Cuando tú tienes El evangelio Tienes un poder De revelación Para quebrar La piedra De cualquier corazón Humano Cuando llevamos El evangelio A alguien No sólo lo estamos Exponiendo A la salvación Sino que sabe Que estamos haciendo La persona no lo sabe Pero lo que estamos Haciendo es Tomando esa vida Y la estamos Ubicando En la voluntad De Dios Para que se cumpla El propósito De su existencia Eso es revelación El chiste aquí No es que se vuelva Una iglesia Ni que diga amén Ni que cambie Su forma de saludar Ni que le ponga Un pescadito al carro La clave aquí Es que esa vida Se vuelva Dios Y que Dios Comience a ponerlo En sintonía Con lo que el cielo Determinó Eso se llama revelación Se necesita que Dios No revele su voluntad Y yo te lo digo a ti Hijo Dios tiene que revelarse La voluntad a ti Ese es el objetivo Que él tiene Si tú no conoces La voluntad de Dios Para tu vida Tú no te diferencias En nada De un no creyente Diga al que está a su lado ¿Sabes cuál es El propósito de tu vida? Si usted lo vio Como dudando Como que dice Y este que está hablando Entonces yo le tengo Una noticia Para los que no saben Cuál es el propósito De su vida Lo explicamos estos días El miércoles Lo explicamos Si tú no tienes Propósito para tu vida Busca tu autoridad En el sueño De tu cobertura Está tu propósito Pregúntale a tu autoridad ¿Qué estás soñando? Y por ahí va Por ahí va tu vida ¿Cómo hago yo Para saber cuál es El propósito de mi vida? Averigua el propósito De papá Anagún Todo lo que Dios Le dijo a él Que lo haga Eso yo lo voy a hacer Ese es mi propósito En la vida Ya mi propósito No es ni siquiera Angie Ni Judá Y mis hijos ¿Puedo ser un propósito? ¿Puedo ser muy honesto? Oígame pues Ni siquiera ustedes Son mi propósito Yo tengo un propósito Y es Empujar el sueño De mi padre espiritual Cuando yo empujo El sueño de él Sin darme cuenta Dios está empujando El mío Me estoy moviendo Hacia una voluntad Global de Dios Para su iglesia Tú necesitas Tener un propósito Para levantarte Todos los días A trabajar Si tu propósito Es que te paguen Tu propósito Es que te acaben El mall el viernes Mi propósito Para luchar Es mi familia Dios se la guarde Cuando los hijos Se le vayan A ver con qué propósito Se quede usted Tras nochando Lleno de canas Y enfermo Pero cuando tienes Propósitos eternos Sabes que puedes decir Me corona De larga vida Y me muestra La salvación Que significa Voy a llegar A viejo Sabiendo Porque estoy aquí Y sé que cuando Me vaya de esta tierra Es porque me dijeron Señor Se acabó su tiempo Le tenemos una corona Y me llevan A darme el premio Los que estamos En los propósitos de Dios No nos morimos Del corazón Ni de diabetes Ni de accidentes Nos morimos Por voluntad de Dios Para irnos al cielo A recoger la corona Que nos es dada El evangelio Tiene el poder De revelarle A los hombres Aún porque Ha vivido Lo que ha vivido Yo fui abusado Que a mí nadie Me quiso Que me dejó Mi mamá Que el marido Me abandonó Que mi esposa No sé qué Todo eso Que usted le pasó Tan duro El evangelio Tiene el poder De revelar Propósitos No es que Dios Hizo eso Dios no lo hizo Pero Dios Puede decirte Por qué permitió Y cómo Dios Puede usar eso Para tu bien Porque a los que Le amamos a él Dice Romanos 8 Esto es a los que Conforme a su propósito Hemos sido llamados Todas las cosas Nos ayudan a bien Hasta lo más difícil Nos ayuda bien Dios te revela eso Cómo hago yo Para sanar Lo que me hizo Mi sagrada madre Cuando era un niño Yo no sé Cómo lo vas a sanar Pero el evangelio Te trae el poder De revelación Y esa revelación Al menos Lo primero que va a hacer Es quitarle valor A tu pasado Para darle valor Al futuro Que Dios quiere para ti Y ya eso Es la mitad De la sanidad Lo demás Es cuestión De ir Recibiendo revelación Para qué sirve Que yo fui drogadicto Por 10 años Si no hubiera sido Drogadicto por 10 años No tendría tantas cosas Que hoy me sirven Para entender a tanta gente No estoy diciendo Que había que ser drogadicto Es que el Dios Me revela Que aún las cosas Mal hechas de mí Pueden ser usadas por él Si yo me acerco Al evangelio Alguien dígame Alguien dígame Quinto Dice allí En el texto Que leíamos ahora Que el evangelio En el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Diga conmigo Por fe Y para fe Eso nos da El quinto punto Es que el evangelio Tiene poder Diga conmigo Para generar fe Diga conmigo Para generar fe Cuando tú y yo Predicamos el evangelio Estamos despertando En la gente Una fe poderosa Que comienza Por darle En la salvación Y pasa A llevarlos A un estado De creer Lo imposible De soñar De batallar De conquistar Lo que antes Pensaban Que era irrealizable Un evangelio Que no te lleva A soñar Con lo irrealizable No es el correcto Evangelio del cielo El evangelio del cielo Te ubica En lo que tú eres Para mostrarte Lo que Dios Va a hacer contigo Y todo lo que Dios Va a hacer Es sobrenatural Dios no actúa Sobre cosas naturales Dios Las cosas naturales Se las deja El ser humano Las sobrenaturales Las hace Él A través De una llave Se llama La fe Diga conmigo La fe A través del evangelio Se desata Un poder En los oyentes Para creer En lo que antes No creían Es más Muchos de los que Estamos aquí Somos el resultado De lo imposible Alguna vez Fui con Marco A España Y llegamos A visitar Alguien que me conocía Desde muy jovencito Un amigo mío Germán Que después estuvo aquí Vino a visitarme Pero fuimos a ver La mamá Allá en España Y cuando fuimos A ver la mamá El nombre que me daban A mí Los amigos Me decían Sardi Me decían Cuando la mamá Me vio Yo pensé Que era decir ¿Qué hubo Mijo? ¿Sabe qué dijo? Yo no puedo creer Que Sardi Sea pastor Claro No crea que era Porque era muy buena Gente Era porque ella Sabía que yo fui Uno de los que Le daño a su hijo Pero para ella Era imposible Que una plaga Como yo Terminara siendo Usada por Dios Pero al que cree Todo le es posible Ahora ¿Cómo ocurrió eso? Muy sencillo El que me predicó El evangelio Que fue Enrique Leal Recuerdo las palabras Que me dijo Cuando le conté Lo que había hecho Con mi vida Yo terminé llorando Llorando de contarle Toda mi desgracia Todo mi pecado Cuando lo miré Él estaba llorando Peor que yo Cuando yo vi a Enrique Yo pensé dentro de mí Si este que está enseñado A ir drogadicto Está llorando Porque yo estoy muy grave Y Enrique como que notó El desconcierto mío Y me miró Y me tiró una frase Y me dijo Hoy estamos llorando Por lo que tú has hecho De tu vida Un día vamos a reír De lo que Jesús va a hacer Y lo hemos hecho muchas veces En los últimos 30 años Hasta por internet Nos reímos Porque escúchame El evangelio genera fe ¿Cómo se generó la fe? Eso que me dijo Enrique Generó en mi fe Mi vida puede cambiar Mi llanto puede ser transformado Todo mi fracaso puede cambiar Y me sembró un bichito En el fondo del corazón Se llama fe La fe de que Dios podía cambiarme La fe de que yo podía salir Y comenzó el hecho de congregarme Orar Recibir palabra Estar acompañado de gente espiritual Todos esos aditivos Fueron alimentando mi fe Y mi fe fue creciendo Y entonces comencé a ver Que yo podía Que yo podía Que Dios estaba conmigo No les cuento toda la historia Pero hace 30 años Y aquí estoy sirviéndole a mi Señor Cuando tú llevas el mensaje a alguien No te olvides Llevas un mensaje de fe Nada más peligroso Que esos predicadores Que te llevan un mensaje de angustia Hágale ahí vamos Señor De esta manera el Señor Esta que viene Ya lo suyo es grave Pero tranquilo En el cielo hay una morada Para usted Eso queda muy duro el mensaje No es Dios que va a despertar ahí Imagínese Pero si aparece una persona Que por dentro dice Yo creo que este no tiene solución Este está peor que yo Pero no lo dice con su boca Sino que con la boca le dice Dios te puede cambiar Dios puede hacer algo diferente Está hablando Dios En vez del bocón Que está pronunciando la palabra No está hablando La incredulidad de un hombre Sino la fe de Dios Y le dice Dios te va a cambiar Dios va a transformar Tu hogar tiene solución Tu vida puede ser transformada Esa enfermedad Jesús la cambia Así el por dentro Diga ¿Será que sí? No importa Por fuera lo está diciendo Porque lo que se confiesa Con la boca Es para salvación Alguien dígame Cuando prediques el evangelio Predica fe Todo es posible Todo es posible Todo es posible Nadie está descartado por Dios No hay nada que Dios no pueda hacer No hay una condición Que Dios no la pueda superar Entre más difícil sea Mejor sale el milagro Entre más bravo el toro Mejor sale la corrida Entre más imposible sea Más grande es la gloria Que Dios va a desempeñar El justo por la fe vivirá Eso hay que enseñárselo al nuevo Tú vas a vivir por la fe Solo cree Pastor pero es que ya no tengo solución Solo cree Por la fe puede vivir La fe te da una opción nueva Y la fe va a empezar a generar Le va a romper todos esos complejos Toda esa incapacidad Y va a empezar a generar Un deseo por lo imposible Yo sé que a muchos de ustedes Les pasa Llegan aquí sin nada de fe Y cuando salen Y a que hablen como unos toros Yo voy a vencer De eso he tratado Le estoy alimentando El único motor Que le puede mover lo imposible La fe de Dios en usted ¿Alguien dígame? Diga conmigo El evangelio Es poder Para cambiar vidas El evangelio que predicamos Tiene el poder Literal para cambiar seres humanos Como le pasó al indio Caníbal De África Que fue burlado Porque leía la Biblia Pero lo que no sabía el francés Era que el evangelio Le había cambiado La vida Él no cambió De religión Él no cambió De atuendo Él cambió De vida La Biblia le enseñó Que los seres humanos No se comían Que ahora Se les podría hasta amar El evangelio De Jesús Tiene el poder Transformador Capaz de cambiar Al ser humano De una condición Regular De pecado Y destrucción A una vida De realización Plena Y eso es lo que Dios Quiere Porque nosotros Pensamos que el único Objetivo de Dios Con un ser humano Es sacarlo del pecado No Sacarlo del pecado Es para poder hacer Lo que en verdad Dios quiere hacer Y que es lo que Dios Quiere hacer Realizar al ser humano Dije conmigo Dios me quiere realizar Dios quiere hacer De ti alguien feliz No se trata De quitarte el pecado Para encerrarte En una iglesia Decir amén Amén Evangelio cambia No se trata Es de que tú Te sientas realizado Feliz Aclarando que la felicidad No es igual a la alegría Uno puede ser feliz Llorando en medio De problemas Pero es feliz Porque sabe Que Dios está con uno Sufre con esperanza Sufre sabiendo Que Dios lo va a sacar Sufre sabiendo Que alguien más grande Que mi problema Me está sosteniendo Y me va a cambiar Esta circunstancia Eso es felicidad El aplauso Bien fuerte Al Señor Todos sabemos Lo que dice Segundo de los Corintios 5.17 De modo que Si alguno está En Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Diga conmigo El evangelio Me permite Nacer de nuevo Esto nosotros Tomamos como Irreligioso Si no nacimiento Nació de nuevo Si o sea que Empecé una religión nueva No 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 Nació de nuevo Usted una vez Nació del agua Es decir Nació del vientre De su madre Ahora usted Nace del espíritu Es una nueva persona La primera persona Tiene los genes De su papá Y de su mamá Esta nueva persona Tiene los genes De Dios Es muy diferente Ahora Cuantos Le dan gracias A Dios Por haber vuelto A empezar Los que hemos Pecado mal Le damos más Gracias Cuando tú Predica el evangelio A alguien Sabe que le estás Diciendo Puede volver A empezar Ahora Como vuelve A empezar Dice que Las cosas viejas Pasaron Es decir Debes saber Que su pasado Ha sido sepultado Tú no tienes Que arrastrar El pasado Para construir Una nueva vida Tú te puedes Deshacer de él Se lo puedes Entregar a Jesús Pero que yo fui Lo peor Habla con Jesús Él se encarga Cuando yo me Entregué a Jesús No solo tenía La carga de pecado El deseo De las drogas Sino que yo había Robado un banco En el que trabajaba Me tocaba cargar Ese lastre Y yo pensé Que se iba a quedar Así como que Dios hace un milagro Y nadie da cuenta Hasta que Dios si se dio cuenta Enrique Leal Me dijo un día Caballero Estuve orando Y Dios le manda Una razón Que era Dios le manda Decir que una nueva vida No se construye Basada en mentiras Sino en verdad ¿Qué significa eso Don Enrique? Me dijo yo no sé Averígüelo Y salió después Y me fui a orar Y el Espíritu Santo Con su voz tierna Y amorosa Comenzó a decirme Ladrón 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 La que te robaste un banco Y te vas a esconder En la religión Para no afrontarla Ladrón Y yo he contado Que fui donde un psicólogo Que nos visitaba Los martes Y le dije al psicólogo Estoy triste Siento la culpabilidad Y el psicólogo Me dijo No tranquilo Eso no ves Mirarlo ahora Tú estás pensando En retomar tu vida Y mientras él me decía eso El Espíritu Santo Me decía Ese estúpido No sabe de qué Estoy hablando Y fui y le dije a uno De mis líderes ¿Sabe qué? La única forma De yo deshacerme de esto Es que yo voy a ir al banco A decir que he robado Si me manda a la cárcel Que me manden Y yo que trabajé En el banco Sabía Cuando compañeros Hicieron robos contables El banco No perdía nada El banco Solo pone la demanda Usted se va para la cárcel Y el seguro paga Yo sabía Que eso me esperaba Pero dije La única forma De deshacerme de esto Es haciendo Lo que es correcto Le dije al líder Que me llevara Me llevaron Me entraron Entré hasta la oficina Del banco ¿Qué hubo? ¿Por qué no había vuelto? Te extrañábamos Hola Y fui donde el jefe mío Carlos Quiero hablar contigo Sentate No, en tercer piso Es muy serio Le dije Sí, supramente serio Me dijo ¿Qué? Te me fuiste con la mujer Porque así era Te me fuiste con la mujer No, algo más grave Subamos Y le dije Vengo a decirte Que he robado al banco Mi amigo Carlos Era un hombre Que había trabajado Con uno de los bancos De Colombia Y había escrito Un libro 200 formas De robar un banco Y me dijo ¿Cómo lo hiciste? Yo no te creo Y le dije 201 Mira, no te creo Estoy diciendo esto Yo le conté Estoy perdido en la droga No, usted no sabía Estoy perdido en la droga Estoy en un centro De rehabilitación Y vengo aquí Hagan lo que sea conmigo Porque yo no puedo Seguir esta vida Así ¿Vos sabés lo que pasa ahora? Sí ¿Vos sabés lo que tengo que hacer? Hacé lo que tenés que hacer A los cinco minutos Suba A presidencia Y ahí estaba Gerente Subgerente El más El más compungido Era el El revisor ¿No? Como quien dice ¿Qué pasó aquí? Y el jefe de seguridad Todo el mundo El jefe mío Carlos Y me sentaron a mí aquí Y al frente El gerente general Y yo aquí Y toda esta gallada De ejecutivos ahí Que Rubén tiene algo ¿Qué hubo Rubén? Te habíamos extrañado ¿Cómo vas? Pues a eso vengo a contarles Y les conté Yo he robado el banco De una forma continua A través de contabilidad El supervisor dijo Es imposible Si yo lo he robado Yo le explico ¿Cómo lo hizo? Y después de que le expliqué Comencé y le dije A don David Orozco Que era el gerente general Le dije Don David Yo prefiero estar preso En la cárcel por los hombres Pero no seguir preso De esta maldad Que llevo adentro Y si Dios Me va a rescatar Me rescata del todo Así sea En una cárcel Él me va a rescatar Así que aquí estoy Enfrentando esta realidad Cuando yo levanté la cara Estaban llorando todos Y el gerente general dijo Yo no sé lo que digan Mis compañeros de mesa Pero yo no voy A enviarte a la cárcel Yo no voy a poner Un impedimento A tu obra A lo que tú estás haciendo Yo no sé Lo que digan Mis compañeros Si me van a Si van a contar esto En Bogotá O lo que sea Pero yo estoy dispuesto A darte un crédito Por el robo El único ladrón Al que le dan crédito Donde roba Pero sabe Se podía volver A empezar Con Jesús Se podía volver A empezar No crea que Jesús Dijo Que no pasa nada No si pasa Vamos a arreglar Eso como hay que arreglarlo No le tenga miedo A su pasado Que su pasado No tiene más poder Que el maravilloso Evangelio de Jesús Que te hace una nueva criatura Cuando el evangelio Te impacta No solo impacta Tu vida Y tu religión Cambia tu vida Te hace una nueva criatura Ese es el reto De Dios Alguna vez iba por el centro De esa misma ciudad Caminando Siendo ya pastor Y me encontré Uno de los compañeros De trabajo De aquel entonces Y me miró Como que dice Y este Sorpresa mi hijo Dios te bendiga Te amo Bendigo tu vida Otra criatura Ya no era el compañero No solo que robaba Sino que decía Chistes verdes Y que hacía Todas las tonterías Que hacíamos en oficina Ya no Soy otra criatura Cuando tú proclamas A Jesús Estás proclamando La muerte de él Por tus pecados Pero estás proclamando La resurrección Para tu nueva vida Todo el mundo Tiene derecho A volver a empezar A través del evangelio De Jesús No importa quien sea Puede volver a empezar Su vida puede estar En un caos Dios la va a recomponer Dios la va a hacer De nuevo Y si estás muy perdido Te bota todo lo que eres Y no sirve Y vuelve a crearte Otra vez Él puede levantarte Aún del polvo Y hacer de ti Una nueva criatura Alguien diga amen Ese es el Jesús Que hay que predicar En las calles No el evangelio De algunos Que al llegar a Canadá Cambiaron de vida En el avión Porque cambiaron Porque cambiaron la historia De quienes eran Pero siguen siendo Lo mismo No Que no te dé pena Decir lo que fuiste En tu país Esta generación No se avergüenza De lo que vivió ¿Sabe por qué? Porque ya fue llevado En la cruz del Calvario Somos nuevas criaturas Nuestro valor No está por lo que Traemos de allá Sino por lo que cargamos Aquí Se llama el Espíritu de Dios Él nos hace Una nueva criatura Escúchame esto Maranata Esto hay que tenerlo claro Porque va a llegar El momento En que vamos a salvar Prostitutas Vamos a salvar Drogadictos Vamos a salvar Las peores personas De esta sociedad Y sabe que tenemos Que hacer Amarlos Y ocuparnos De olvidar El pasado de ellos Para verlos Como Jesús los ve Solo así seremos La iglesia Que predica El evangelio de Cristo Quien es expuesto Al poder del evangelio Debe saber Que no hay condición De angustia De aflicción De fracaso O de derrota Que Dios no pueda cambiar Claro que lo puede cambiar No importa como llegues Dios va a cambiar Va a cambiar Al drogadicto Más drogadicto A la prostituta Más prostituta Al homosexual Más homosexual Al depravado Más depravado Lo va a cambiar Y como somos Una nueva generación Nadie aquí jamás Toque el pasado De nadie Porque al que lo toque Yo me arriesgo A tocar el suyo Muy poco dieron Amén En el mundo En que enfrentamos Estamos desafiados Por doctrinas Ateas Por inmoralidades Por un pluralismo Que pretende Que todos Debemos ser iguales Según la Biblia No El creyente Debe confiar En que lo que Él predica No es una filosofía Que debe ser Entendida Por la mente De los hombres Sino que es poder De Dios Para cambiar Esos hombres Por eso Dice el apóstol No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Es una lástima Que muchos Evangélicos Se avergüenzan De decir Que son cristianos Mientras que los Musulmanes No se avergüenzan De orar A la hora Que les toca Donde sea Donde sea Va y llegale Un musulmán ¿A dónde va? Voy para el baño Y orar Y allá tiende Su trapo Y mira Pondé Tiene que mirar Y nosotros Con la verdad Es como una religión No, no Mira No es una religión Esto es una forma De vida Deje de orar Sea cristiano De verdad Diga si Soy cristiano Lambeladrillo Amo a Jesús Cambió mi vida Todo se lo debo a él Mi futuro le pertenece Y no estoy interesado En que tú me aceptes O me aplaudas Mi único interés Es que tú puedas Recibir lo que yo tengo Escúchame Si tú no te avergüenzas Del evangelio Dios A ti No te dejará Avergonzado Jamás Escúchate Lo estoy diciendo Te lo repito Si tú No te avergüenzas Del evangelio Dios Nunca Te va a dejar Avergonzado A ti Ese milagro Va a venir Ese cambio Va a llegar Esos enemigos Serán destruidos Esos impedimentos Serán vencidos Si tú no te avergüenzas Pero si tú Te avergüenzas Del que está En tu corazón Él no te va a hacer Daño Él solamente Se avergonzará De llamarte Hijo Y se hará A un lado Para que tú Seas el protagonista De tu propio fracaso Cuántos desean Decirle Señor Yo no me voy A avergonzar De ti Jamás Aquellos que quieran Decirse Lo coloquesen De pie Porque le vamos A decir Eso para que Él también Nos diga Hijo Yo nunca Te dejaré Avergonzado Nunca 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 Yo estoy diciendo Que Dios Nunca Nos va a dejar Avergonzados Nunca En todo lo que hemos vivido En esta iglesia Para usted es una iglesia Usted no sabe cómo opera Todo esto Pero los retos Que hemos tenido No ha habido Un solo mes Que paguemos renta tarde Nunca ha habido un mes Que paguemos renta tarde Y no estamos pidiendo Plata a los domingos Porque si no me avergüenzo Del evangelio El evangelio No se avergüenza De mí Hemos pasado Por todo tipo De circunstancias Dios nos ha respaldado ¿Puedo ser directo? Ha habido personas Que el gobierno Canadiense No los acepta Porque creen Que su vida Es una vergüenza Para este país A esas personas No se han avergonzado Del evangelio De Jesús Y Dios No los ha dejado Avergonzados Les ha dejado Los documentos Por encima De quien sea No hay oficial De migración Que pueda Contra el evangelio De Jesús No hay gobierno No hay ley No hay nadie Que pueda detener Al que va De la mano De Cristo No te avergüences Del evangelio Predícalo En todo lugar En cada momento A todo tiempo A toda hora No te importe Que Dios No te está pidiendo Resultados Si te oyen Que te oigan Si te entiendan Que te entiendan Y si no Te dé lo mismo Tú solo predica Dios hace la obra Dios no te está Pidiendo resultados Solo que no te avergüences De Él Levanta tu mano Padre yo te doy Gracias en este día Por tu inmenso amor Por tu misericordia Padre declaro bendición Sobre cada uno De mis hermanos Declaro que el evangelio Padre que tú nos has dado No es conceptual Ni es humano Ni es filosófico Ni es ético Ni es moral Es poder de Dios Un poder maravilloso Que le trae al hombre Soluciones prácticas Gracias padre Levanta tu mano Y di conmigo Gracias padre Tu evangelio es poder Para salvación Tú me has salvado Tu evangelio es poder Para toda raza Y cultura Yo quepo en tu salvación Padre Tu evangelio es poder Para justicia En ti soy justificado Tu evangelio Es poder de revelación Quiero conocerte Más y más señor Tu evangelio Es poder Que genera fe Haz que mi fe crezca Padre Tu evangelio Es poder Para cambiar vidas Cambia mi vida Cada día Levanta tu mano